Música Señoras y señores, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez, estamos en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y hoy vamos a estar conversando con un artista, pero máximo, extraordinario, de verdad que es extraordinario y me refiero a Marcos Riva de Neira. Él está acá con nosotros y ya van a ver durante el programa algunas fotos de sus pinturas que en realidad son divinas. Marcos, qué lindo, qué lindo y qué honor, qué honor tenerte por acá. Muchas gracias Karina, el honor es mío y bueno, feliz de estar aquí con tu gran teleaudiencia que nos ve a través del canal de la Universidad Católica. Muchísimas gracias y de hecho ya tenemos un par de años diciendo, bueno, en qué momento, pero siempre estás tan ocupado, estás haciendo pinturas de personajes interesantísimos, pero antes de llegar a eso quisiera que me cuentes un poquito cómo empiezas, cómo decides dedicarte a la pintura. Bueno, desde pequeño siempre me sentí atraído hacia la pintura, ¿no? Todos los que somos niños en algún momento por travesuras o por esa iniciativa que tenemos, nos gusta hacer dibujos, expresarnos de lo que vemos. Todos hemos tenido esa influencia desde pequeños de la televisión, de los dibujos animados. Yo recuerdo que los personajes de Walt Disney siempre influyeron en mí desde pequeño. Y mi talento artístico nació desde pequeño, se puede decir, porque uno pierde medio el miedo escénico cuando coge un marcador, un lápiz o algo y comienza a rayar lo que encuentra. Entonces, desde allí yo comencé a sentir esa pasión por dibujar o por pintar. En mis primeros años hice algunas exposiciones en el colegio. Luego, ya un poco más adolescente, intenté pintar con carboncillo y tiza pastel. Y participé en algunos eventos también. Entré en la universidad, aquí en la Universidad Católica, y ese periodo fue un periodo, bueno, muy interesante para mí desde el punto de vista profesional, pero me llevó a dejar cerca de 20 años lo que es la pintura. Entonces, cuando entraste en la Universidad Católica no era con pintura, ¿era de qué? Yo me gradué aquí de ingeniero comercial y de economista. Imagínate, nada que ver. No, nada que ver. Y en un periodo creo que casi contemporáneo al tuyo en la universidad. Pero yo ya tenía eso en la cabeza de retomar lo que es la pasión, porque cuando tienes una pasión por algo es difícil que la dejes de lado mucho tiempo. Y si bien pasaron 20 años, bueno, pues nunca fue tarde para empezar y retomar con mucha más fuerza. Entonces, en esta nueva ola, digamos, de pasión por la pintura, pensé en formatos más grandes, alrededor de un metro cuadrado, y con otra técnica, que era el acrílico. Entonces, me lancé con acrílico, algo con lo que yo no había pintado, porque yo soy artista autodidacta, pero tomé esa iniciativa, y ahí yo decidí ya ser como profesional en eso, darle con todo mi empuje, con todo mi conocimiento, paralelo a actividades empresariales que tenía, pero hoy en día, en la actualidad, estoy un 80% dedicado a lo que es el arte, lo que es la pintura, en todas sus formas, y lo demás en ciertos negocios que hago también como profesional. Y es que me parece, pero interesantísimo, porque en realidad que te he visto, de hecho, me parece que tal vez en el 2000, puede estar siendo 2018, hubo una exposición tuya, junto con las fotos de Daniela Márquez, y eran fotos, por ejemplo, que de un cangrejito, que de una foca, qué sé yo, y estaba la foto, y estaba la pintura, y casi no se podía saber cuál era la foto y cuál era la pintura. Entonces, para alguien autodidacta, llegar a esos niveles de perfección de trazo, implica mucha disciplina y mucho estudio también. Así es, por supuesto. Recuerdo esa exposición que fue en el aeropuerto de Guayaquil, como una manera de promover el turismo, porque buscamos eso también, que no solamente se quede en una exposición que dure una semana o un mes, sino que trasciende y que ayude mucho más a nuestro país de alguna manera. Y sí, bueno, el artista tiene que perfeccionarse, porque hoy en día uno no compite o uno no se muestra junto con otros artistas del medio, sino que uno ya compite a nivel mundial con esto de la globalización, de todo lo que uno puede enlazarse con el Internet y el Instagram y los contactos. Ya uno tiene que estar en un nivel en que pueda compararse de alguna manera con otros artistas en el mundo. Entonces, eso nos lleva cada día a ser mejores, a innovar, a tener un estilo definido, a dar lo mejor que podemos. Eres miembro de la Casa de la Cultura del Guayas. He visto tus exposiciones también en el Museo Luis Novoa Naranjo. Y ahí sí estamos hablando de competir con gente interesante, artísticamente interesante e internacionalmente. Así es. Han sido en varios museos, en la Casa de la Cultura, en el Luis Novoa, en el MAC, en el Museo Municipal, bueno, y en algunos, en los principales en que hemos estado. Efectivamente, en el Nain Isaías fue un recuerdo muy grato que estuve, porque presentó una nueva colección de temas de pop art, que es más lo mío, más lo que me nace, ¿no? Y sí, es un museo prestigioso y la verdad que para mí fue una experiencia muy enriquecedora allí. Hablando de pop art, me gustaría, y si se nos acaba el tiempo en este segmento, que supongo que ya está por acabarse, me gustaría que en el siguiente segmento también conversáramos un poco de esa influencia, porque cuando pensamos en las pinturas de Marcos Riva de Neira, en cierta manera se viene algo como de Andy Warhol, o es idea mía. No, así es, estás súper acertada en lo que dices, efectivamente, así es, yo tengo esa influencia. Entonces, y eso fue de verlo, de amor a primera vista con las cosas de Andy Warhol, o también estudiarlo, estudiar el trazo, estudiar los colores. Yo creo que fue más lo que me impactó de él, y como una manera de plasmar las visiones que yo tenía, o de plasmar los personajes que tenía. Imagínate, y justamente que aquí vamos a tener que hacer la pausa y seguir hablando con Marcos Riva de Neira, su arte y sus influencias también. Esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura, no se vaya muy lejos, usted puede sintonizarnos a través de Canal 74 en TV Cable, Canal 42 en Claro TV, y en cualquier parte del Ecuador, en UHF, o sea, esos que no tienen canal de TV Cable, en cualquier provincia. Ya regresamos. Por continuar con nosotros, estamos conversando con Marcos Riva de Neira, artista plástico, si digo, Naime Saías, Café Club Radio, Salinas Fashion Week, Ecuadorian Fashion Week, Feria del Parque, en general, estoy de alguna manera hablando del arte de justamente nuestro pintor guayaquileño Marcos Riva de Neira Salmon. Marcos, estábamos conversando antes del corte justamente de tus influencias y una de esas es Andy Warhol y tal vez el pop art, creo que mencionaste pop art, ¿cómo era? Pop art. Pop art. Sí, efectivamente, Andy Warhol es el padre del pop art, se puede decir. No fue el que lo inventó, pero sí fue el que lo dio a conocer de una manera universal. Estamos hablando de 60 años atrás aproximadamente y esa influencia yo la tuve porque vi algunos de sus trabajos y precisamente eso me dijo, esto es lo que se acopla mucho a mi manera de pensar y de transmitir lo que, porque todos los artistas transmitimos lo que sentimos, le ponemos color, le ponemos nuestro estilo porque queremos mostrarle a los demás qué es lo que nosotros, cuál es nuestro mundo. Entonces, todos esos personajes cuando yo era niño y adolescente como Meteoro, la serie de televisión o personajes como Ultra Siete o bueno, una serie de animaciones que uno veía ese medio, el pop art era lo que mejor resultaba para poder plasmar eso porque el pop art es el arte universal, es arte popular y nació justamente en un periodo en el que predominaba lo que se llama expresionismo abstracto que era una serie de trazos para poderlo describir de alguna manera que era o manchas o trazos y se decía en su momento que eso solamente lo podían ver o descifrar personas inteligentes. Entonces, nace el pop art en los años 50, 60 como respuesta a eso para abrirlo y que sea algo mucho más universal. Pero es que imagínate, en realidad a veces cuando uno ve un abstracto tú dices mira qué interesante, qué bonito, pero no entiendo nada. en el caso del pop es totalmente lo contrario es esto veo esto entiendo esto es tal persona es tal cosa es tal pintura y lo logro entender. Así es, es mucho más fácil de digerir por decirlo de alguna manera y se presenta mucho para ironizar para resaltar ciertos detalles de los personajes. O sea que sin llegar a hacer caricatura de todas maneras estás realzando ciertos detalles de la persona. Así es y en ese tiempo hablando de los años 50, 60 se tomaban las imágenes de referencia porque no había internet en ese tiempo de lo que son las revistas de cómics de lo que son las vallas publicitarias o lo que son revistas en general. Entonces de allí se tomaban fotografías y la referencia de esos personajes y Warhol las pintaba. Pero aparte de Warhol también he tenido otras influencias como Peter Max como Hockney un pintor inglés y algo de Roy Lichtenstein casi todos americanos. Bueno Hockney es inglés pero es una influencia de afuera que le he tenido porque el pop art principalmente es un movimiento que vino desde allá y para mí ha sido algo que me ha ayudado a transmitir muchísimo lo que he querido y aunque hoy en día hago muchos retratos también que me han pedido ahí no siempre le aplico el estilo pop art porque ya depende un poco de lo que converse con la persona tuve la oportunidad de hacer la presentación de una de tus exposiciones eso fue en la parte más arriba de The Point en la terraza de este tornillo hermoso que adorna Guayaquil y había unas pinturas muy interesantes pero de me parece que era Marilyn Monroe y tal vez bueno puede estar siendo sí bueno esa fue una exposición de altura definitivamente de altura estábamos como en el piso 30 y algo así piso 36 estábamos allí y sí fue una combinación de exposición de personajes bueno había diversidad estaba Marilyn estaba David Bowie también has pintado a Shakira estaba Shakira y hablando de asuntos políticos has pintado al presidente Moreno y al presidente Lazo así es fueron por encargos normalmente todos los personajes que pinto son por trabajos que me son que me son encargados también al vicepresidente Otto en su momento fue Otto Sonnenholzner también me encargaron pintarlo con su esposa y bueno políticos si hablamos de políticos son algunos el exalcalde Jaime Nebo la exalcaldesa o vicealcaldesa Domenica Tabaqui entre otros y así como han sido políticos también han sido personalidades del entretenimiento del deporte hay hasta campeones olímpicos que me ha tocado si hay uno que si mal no recuerdo fue dos veces campeón de natación Anthony Irving si él es un americano ese trabajo me fue encargado por el que fue presidente de lo que es la academia de natación Diana Quintana Omar Quintana que paz descanso y me encargó dos trabajos uno para el club deportivo Diana Quintana y otro para enviárselo directamente a Anthony Irving y le encantó porque después pude intercambiar algo de opiniones con él también entonces todos los personajes que hay algunos algunas actrices como Carmen Villalobos como el actor ecuatoriano también Roberto Manrique y bueno motivadores personalidades del cine el entretenimiento esta Constanza Valls también que fue en mi ejecuador también y bueno los artistas y las personalidades pintadas si son si son muchas bueno gracias a Dios he tenido esa y de hecho un trabajo nuevo que vas a estar haciendo para una poetisa por ahí que interesante ah chéverito vas a hacer una sorpresa una sorpresita pero es ya un momento de hacer una tercera pausa en mesa de análisis arte y cultura estamos conversando con el artista plástico Marcos Rivadeneira Salmon justamente sobre su su trayectoria su vida que es muy 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 interesante no se vaya muy lejos y si necesita enviarnos comentarios o sugerencias lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico que es mesa de análisis arroba ucsgrtv.com o también nuestras cuentas en Twitter en Facebook en Instagram ya volvemos gracias por seguir con nosotros estamos conversando con el artista plástico Marcos Rivadeneira Marcos estudiaste economía en la católica y de ahí decides que tienes que ser pintor tienes que ser artista plástico es interesante porque entonces la católica te da ese empuje de empresario de poder encaminarte porque a veces no tenemos esa dualidad o somos artistas pero no sabemos vender o sabemos vender pero no tenemos propiamente algo que nosotros pudiéramos estar produciendo en el caso tuyo incluso hemos visto tu arte en diseños de de empresas de los cartones de las empresas en tacitas en empaques cuéntanos de esa parte también bueno el arte es algo universal yo por ejemplo yo pinto los cuadros que tú has visto acrílico sobre lienzo pero también hago lo que son litografías hay muchos encargos que tengo de incluso de póster o de artes digitales que hoy en día es algo ya súper universal vi que hace unos hace poco tiempo estamos más o menos en abril del 2021 se ha subastado un arte digital es decir un archivo en JPG en 65 millones de dólares imagínate eso entonces eso es lo que está bastante en auge y yo estoy tratando de abarcar todo lo que lo que implica el arte y eso también me lleva al mercado corporativo con productos con tazas con camisetas con mascarillas que también estuve elaborando también trabajo sobre superficies de aluminio incluso con compañías cerveceras he estado también en concursos que gracias a Dios he podido ser seleccionado y hacer ciertos trabajos oye me hablando de tazas bueno acá tenemos una taza bien linda que es de ES Coffee que nos dejó nuestro querido Miguel Rendón Fontaine pero déjame te cuento pues que como tú sabes yo te compré unas cuantas tazas tuyas creo que más de una docena en donde justamente se ve estilo Marcos Rivadeneira este guayaquil maravilloso con el diseño de la perla con unos colores tal vez fucsia muy lindos pero resulta que cada vez que me va a visitar alguien yo les regalaba una taza de Marcos Rivadeneira por un lado es un apoyo al artista al arte ecuatoriano por otro lado es vender nuestro país porque estas personas de otros países o artistas que me visitaban entonces se llevaban arte de Ecuador eso implica que me quedé sin tazas no es que o sea lindo que tengamos acá pero hubiera sido lindo poder traer unas tazitas de Marcos Rivadeneira para esto pero justamente conversé contigo en armar unas tazas con algo que tenga que ver con mi poesía y poderlas tener al menos para cuando la gente vaya y me visite y se lleven su regalito de Marcos Rivadeneira por supuesto yo encantado que así sea para mí es un gusto muy grande para que me tengas presente y con lo que me has contado también bueno pues para mí es algo que me motiva mucho a que puedas tener y darle a tus invitados un producto mío porque es algo una partecita mía que se llevan ellos también como un recuerdo exacto y es que ese cuadro es un cuadro icono yo pienso que lo tienes en varios colores me parece justamente la perla que es esta esta rueda moscovita que está adornando Guayaquil así es yo hice varias versiones de la perla todas diferentes pero en esencia lo mismo se puede decir con colores cambiados tú habrás visto una que tiene unos colores como fucsias naranjas que es como un atardecer multicolor que eso representa ese calor esa vida de Guayaquil ese matiz que tienen nuestros cielos también que nos sorprenden muchas veces con esos colores entonces eso ha sido captado por mí versión de atardecer y una versión nocturna también y eso está plasmado en cuadros no hice una serie muy grande de esos cuadros una serie limitada pero pero sí feliz que haya tenido una muy buena acogida exacto cuando hablas de series limitadas más o menos cuánto es el número de cuadros similares que haces no más de 6 u 8 ajá 3 de atardecer y 3 de lo que es la versión nocturna ahora en Jarros ya es una serie mucho mayor pero ningún cuadro es igual al otro porque todos tienen detalles que han sido improvisados si tú comparas un cuadro con otro no es el mismo y todos son originales todos son pintados pero dentro de la temática tal vez en serie puede pensarse en litografía más bien hablemos de la temática de la perla en que todos son digamos de esa misma son varios originales de ahí mismo mira que interesante Marcos pudiéramos seguir hablando pero cualquier cantidad de tiempo pero se nos va el tiempo muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Mesa de Análisis Arte y Cultura y estoy segura que Ecuador entero va a estar encantado de ver tus pinturas muchas gracias Karina para mí ha sido un honor un gusto estar estar aquí contigo después de algunos intentos que hemos tenido pero bueno la felicidad ya está en este momento de estar aquí bravo que lindo que lindo bueno muchísimas gracias también a ustedes nuestros queridísimos televidentes quienes nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura y hoy estuvimos conversando y aprendiendo del artista plástico Marcos Rivadeneira Salmon guayaquileño ecuatoriano un ser humano maravilloso gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Mesa de Análisis Arte y Cultura aquí en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hasta pronto